Y vamos con el especialista en el estudio de las especies, Lucio. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar contigo. Bien, oye, te quedaron muy bien las notas de hoy, pero ¿qué nos traes? Ya les presentamos a nuestros amigos el ave más veloz del mundo, el halcón peregrino, el animal terrestre más veloz del mundo, que fue el chita, y ¿qué te parece si hoy les presentamos al pez vela? El pez más veloz del planeta. ¡Guau! En el mundo marino habitan seres extraordinarios, desde la especie animal más grande como es la ballena azul, hasta el pez más veloz del planeta, como es el pez vela, al cual se confunde erróneamente con el marlín y el pez espada. Esta maravilla hidrodinámica que la madre naturaleza creó puede alcanzar los 110 kilómetros por hora, gracias a su poderoso cuerpo y a su forma física, con una larga punta en la trompa del animal, su impresionante aleta dorsal y su característica cola en forma de media luna, con la que se impulsa para atrapar a sus presas. Debido a su larga y afilada punta, erróneamente se le nombra pez espada, aunque hay una gran diferencia entre uno y otro, principalmente el tamaño, pues el pez vela es más pequeño. Su punta es más larga y cuenta con su peculiar aleta dorsal, color azul cobalto, que extiende cuando se mueve a máxima velocidad. Esta enorme aleta se conforma entre 37 y 49 elementos, que se pliega para extenderse y hacer que corte el agua, para poder alcanzar la impresionante velocidad de 30 metros por segundo. Un verdadero relámpago bajo el agua. Para dar un ejemplo de esta extraordinaria habilidad, si un pez vela atravesara una alberca olímpica de 50 metros, lo haría en poco más de un segundo, cuando el récord mundial que le pertenece al nadador brasileño César Cielo es de casi 30 segundos. Su tamaño se ha visto modificado debido a la caza en exceso. Todavía en la década de los 60, se llegaron a capturar ejemplares de hasta 130 kilos de peso y más de 3 metros de largo. Pero en esta época, difícilmente superan los 93 kilos y los 2 metros de longitud. Esto nos muestra que debido a la caza, no se permite el crecimiento de esta especie hasta su edad adulta y por ello, cada vez son atrapados ejemplares más pequeños. Habita en el Océano Atlántico, Pacífico y el Golfo de México, en donde desgraciadamente, se sigue practicando la pesca llamada deportiva, en la cual, tristemente se considera a esta especie como el más noble pez que se puede pescar, debido a la enorme resistencia que ofrece para poder ser atrapado, con impresionantes saltos fuera del agua para zafarse del anzuelo. Es una tristeza que los gobiernos no realicen ningún tipo de acción para proteger esta especie y regular su pesca, que continúa realizándose e incluso se llevan a cabo torneos internacionales en aguas mexicanas para capturar esta belleza del mundo marino, aun cuando los ejemplos muestran el declive en su población. TBCN, Lucio García Estrada. Oigan, pues aprovechando las redes sociales, nos podrían comentar qué les parecen estas, todas, todos los ejercicios que existen y los concursos para la pesca del pez vela, si les parece que están bien, que se realicen o no, y de ser así, si están bien, ¿por qué está bien matar a esta especie que también podría estar en peligro de extensión? Muchas gracias, Lucio. Hasta la próxima semana. Tu face. Lucio García, ahí me puede encontrar y hacerme comentarios. Y bueno, ya nos dirás qué te dice la gente. Claro que sí, yo. Nos vemos aquí el próximo lunes. Y muchas gracias.